Dímelo cariño, buenas y bienvenidos esta semana con Oscar Navarro Esta semana va a ser un poquito distinto, ya que creo que esto es un tema que tengo que tocar y que quería tocar aparte Estoy hablando por supuesto de la reforma laboral presentada por el gobernador entrante Ricky Rosselló Y yo sé que hay algunos pensando, ay ya viene este cabrón a hablar de política Y sí, sí, tengo que hablar de esto Yo creo que esto es algo que nos afecta a todos por igual y que debería preocuparle a todos puertorriqueños ¿Qué es la reforma laboral? La reforma laboral es una medida que según la administración de Ricky busca la creación de empleo en la empresa privada Y propone entre otras cosas reducir el bono, los días por vacaciones, enfermedad y hasta extender el periodo probatorio de un empleo Y antes que nada quería aclarar que esta medida solo aplica al empleado de empresa privada, no al empleado de gobierno Y antes de tocar las cosas negativas quería enfocarme en las supuestas cosas positivas que han presentado y han metido dentro de esta reforma Número uno, el Flexi Time El Flexi Time es un derecho que se le otorgaría al empleado de solicitar un programa alterno de trabajo Por ejemplo, en vez de trabajar 8 horas diarias 5 días a la semana, pues este beneficio te dejaría solicitar un cambio para trabajar 10 horas 4 días a la semana Teniendo así un tercer día libre Todo esto, claro, está a la discreción del patrono O sea, si el patrono no acepta, te jodiste Y el otro plus siendo para las madres lactantes La medida obligaría al patrono a otorgarle un break de 30 minutos por cada 4 horas trabajadas a aquellas madres que todavía estén en periodo de lactancia Incluso a las que trabajan part-time Y se le impondrían penalidades a los patronos que no cumplan con esta ley Y mi problema con estas cosas positivas es que ya estas son cosas que se practican en la empresa privada Y en lo de las madres lactantes ni se diga Es más, vete a Sam si vas a ver que tienen un cuartito allí de lo más chévere al lado de los baños para empleadas y clientas que necesiten lactar Yo mismo todavía voy a cada rato con mami, la pasamos brutal, así que no se den coger de pendejo Ok, chistes de insecto aparte, vamos al otro lado de la reforma Las cosas negativas Y voy a ir una por una, empezando por el bono de Navidad La reforma laboral reduciría el bono, que actualmente es de 3% del total de vengado en el año, a un 2% No solo eso, sino que duplicaría las horas necesarias para cualificar para el bono Actualmente se necesitan trabajar 700 horas para cualificar por el bono Con esta medida se subiría ese número a 1.350 horas Y aclaro que este y todos los siguientes cambios aplicarán solo a los empleos creados luego de la vigencia de esta ley O sea, todo el que ya tenga trabajo seguiría cobrando lo mismo y con sus mismos beneficios Pero a eso volvemos ya mismo El otro cambio, hora extra Esta reforma también reduciría el pago de hora extra de doble tiempo a tiempo y medio O sea que si trabajas a 10 pesos la hora, el pago por overtime sería de 15 dólares en vez de 20 Y no solo eso, sino que domingo y días libres ya no serían considerados hora extra En cuanto a los días por vacaciones y enfermedad, un poco más complejo el sistema Pero básicamente de los posibles 15 días que se pueden acumular ahora mismo Ese número bajaría a 6 días al año Y luego mientras más tiempo lleves en la empresa, pues más días puedes acumular progresivamente Pero para volver a poder acumular esos 15 días tendrías que haber trabajado 15 años en la empresa El representante Manuel Natal describió todo esto de una manera más simple Les estoy dejando en pantalla el cantito en el cual explica esta parte Así que gracias a Manuel por eso Y por último los despidos injustificados y el término probatorio Que es donde por lo menos a mí se me hacen un poco más claras las intenciones que hay detrás de esta reforma laboral Y es que la reforma enmendaría el término de tiempo que tiene un trabajador para entablar alguna acción legal en contra de un despido injustificado Y ya de por sí es como que ¿por qué? Este término es actualmente de 3 años y se reduciría con esta medida a 1 año Y para acabar de joder también extendería el término probatorio O sea, el periodo de tentativa para ver si te dan la permanencia Y que actualmente es de 3 meses Pues esta medida lo extendería a 18 meses Y por si acaso no expliqué todo esto de una manera efectiva O por si alguna razón no le ves el por qué estos últimos dos puntos te deberían preocupar Lo intentaré explicar de una manera más simple A mi entender esta reforma laboral lo que busca es crear un sistema de hola y adiós A lo que me refiero con eso es que al extender el periodo probatorio a 18 meses Reducir los beneficios a empleados nuevos Y para no hacerle más fácil a estas empresas el salirse con la suya luego de un despido injustificado Lo que se está incentivando es que estas empresas quieran salir de sus empleados viejos Para contratar empleados nuevos que les cuesten menos Empleados a los cuales no tendrían que pagarle beneficios Y que simplemente podrían votar a los 18 meses al no darle la permanencia Y básicamente contratar gente nueva cada 18 meses porque es mucho más barato Y todo esto lo que terminaría creando es un país donde nadie tiene un trabajo estable Y donde los trabajos que queden no van a ser suficientes Ahora mismo la gran mayoría de trabajadores puertorriqueños viven de cheque en cheque Y imagínate si les quitan los pocos beneficios que les quedan Y no solo eso sino que los préstamos y el crédito en general dependen de la permanencia de un trabajo Nadie te va a dar un préstamo si tú no tienes permanencia en un trabajo Y lo que estás cobrando es $7.50 la hora sin beneficios Y en cuanto a las cosas positivas que mencionamos ahorita como el flexi time Y los beneficios para las madres lactantes Esas son cosas que sí yo pienso que deberían ser ley Pero son cosas que se pudieran aprobar por separado Y que solamente las metieron en la reforma laboral Para tenerle un lado bueno y que se viera bonito Pero son básicamente la paletita que te da un doctor antes de inyectarte una nalga Y la pendeja es que quienes sugirieron esta reforma son las mismas compañías que van a terminar abusando de ella Que es como si los presos presentaran una reforma penal El puertorriqueño tiende a quedarse de brazos cruzados cada vez que el gobierno hace de la suya Y hasta critican a los pocos que van y protestan y tratan de impedir estos atropellos Pero esta vez no podemos dejar que sea así Esto es algo que todavía se puede parar Esta reforma sí la aprobaron en el Senado y en la Cámara Pero todavía no ha sido firmada como ley Y esto no tiene nada que ver con partido O sea, si has PNP, Popular, Independentista te va a afectar igual Esto nos va a afectar a todos, a ti, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos Y es algo que podemos cambiar Hay números que podemos llamar Ahora mismo se los voy a dejar en pantalla O sea, llamen a la Fortaleza Llamen al Capitolio Escriban Llamas Ricky si lo conoces Sí hay que tomar medidas para arreglar nuestra economía Pero esta reforma solo beneficiaría a los que están arriba A cuesta de los de abajo y de la clase media Así que llama y hazte sentir Si hay huelga, ve y apóyala No te quedes con los brazos cruzados El pueblo siempre va a poder más que sus gobiernos Ya los que ven el show disculpen la falta de comedia Pero esto es algo que sentía que tenía que hacer Pero ya la semana que viene vuelvo a la normalidad Así que mil disculpas Hasta la próxima y gracias por ver Porque hay gente en el río Sama que no tiene cena Pero a muchos no le importan porque no tienen problema Y el presidente bueno sí, pero pa' hacer campaña Pa' beber campaña y pa' comer mucha lasaña Mientras hay gente con la gaña que no lava ni se baña Porque nunca hay agua, gracias a un habla lindo que le engaña Que los di un cuero pestaña y él cogió un colo pepaña No deja aquí con hambre comiendo pata de araña ¡Gracias!